hola amigos el día de hoy vamos a probar el free fire la versión de Halloween nuevamente la versión actualizada la versión de octubre en este dispositivo se puede decir es un dispositivo chino es una marca china ya había subido anteriormente los vídeos de este teléfono en el canal tiene de almacenamiento lo que es 16 gb y de memoria ram tiene 2 gb este dispositivo tiene android 5.0 y aquí está el modelo es un stk galaxy 6 ya había subido anteriormente vídeos pero ahora lo que vamos a hacer es vamos a llevarlo a lo máximo vamos a probarlo en gráficos ultra y vamos a meterlos en una partida es una partida vamos a tratar de meterlo en la escuadra perdón y vamos a probarlo a ver qué pasa a ver si aguanta el dispositivo o a ver si se sale o a ver qué es lo que resulta también amigos no olviden suscribirse al canal comentar dejar su like para que me estén apoyando y si no le gusta la excepción también pueden dejarlo en los comentarios también si les gusta igual también o si quieren ver otro tipo de juego ya también me lo pueden dejar en comentarios y yo estaré tratando de conseguirlo y probándolo en otros dispositivos en diferentes dispositivos que yo tenga a la mano y bueno vamos a ver qué tal pasa con este vamos a ver qué pasa muchas veces si pones los gráficos en ultra no hay un dispositivo empieza a fallar amigos empieza a fallar bueno quitamos los ajustes ahora sí vamos a ver vamos a configurar los gráficos vamos a primero ponerlo el modo suave vamos a probar el modo suave vamos a subir la sensibilidad un poco y vamos a ver los controles el control está por default el sonido vamos a subir la máxima aunque la voz la voy a bajar porque vamos a meternos lo que es modo cuadra y ahora sí vamos a probar primero aquí y luego vamos a probar el modo estándar y de ahí en ultra bueno aquí estamos en el lobby vamos a probar el dispositivo gama baja vamos a ver qué pasa como les comentaba este dispositivo tiene un procesador mtk el cual obviamente que es un impresador el cual tiene muchos dispositivos vamos a ir rápidamente a buscar lo que son las armas y ahorita vamos a ver si logramos bueno si cayó una persona vamos a ver qué pasa pero en este momento lo siento que va bien el dispositivo no lo siento el lento lo siento algo normal que podría ser algo normal vamos a ver qué pasa Rápido, rápido, rápido A ver, no hay nada Acá, acá Mi gráfico esta vez lo corre a la perfección 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 Esta es la prueba de... De ahora, amigo Los nuevos cuadras A veces se sale o no 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 me da cuenta que no voy a ver que no se le cae ninguna Me está fujillando, me está fujillando 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 Me está fujillando